¿Qué viene entonces? ¿Qué viene entonces? Ahora sí vamos a la meditación de la Palabra de Dios. ¿Ya oramos? Ahora, vamos a la meditación. Usted sabe de antemano, como dijimos el jueves pasado, hoy vamos a seguir analizando las cosas de Dios, de la misma, pero ya otro personaje. Vamos a seguir hablando entonces, mis queridos hermanos, acerca de, de, ahora sí, la demostración del amor. Porque realmente sabemos hablar del amor, pero no la sabemos vivir. Y no me canso de decir. Y no me canso, no me canso de decir de qué, porque así lo veo, así lo reafirmo, y así lo veo, así lo debo de expresar, y así le debo de dar al público. ¿Por qué? La Palabra Amor, no se dice por decir, si no se debe demostrar, por actuar, por demostrar, tiene su demostración. Abra las sagradas escrituras. Libro de Moisés, el primer libro en la Biblia, libro de Moisés, comúnmente llamado Génesis. Vaya viendo. Vamos a seguir entonces, hablando acerca de la demostración del amor. Yo te quisiera yo hablar el día de hoy, acerca de, José, el joven, Josué. Abra las sagradas escrituras. El libro de Moisés, comúnmente llamado Génesis, en un capítulo 37, se encuentra registrado entonces, la historia de José. Otro personal, otro personaje, que sí, ahí se encuentra registrado, de cómo le tuvo amor a sus propios hermanos carnales. 37, Génesis, libro de Moisés, capítulo 37, y su verso 3. Dicen, y amaba Israel a José, o sea, Israel, es el papá de José. En otra, en otras versiones, en vez de Israel, dice, Jacob, Jacob e Israel, es la misma palabra, en la misma palabra. Israel, en otras traducciones, Jacob, en otro. La traducción nada más diferencia, y da ahí, en la misma, en la misma palabra. Y amaba, dice, Jacob, a José, su hijo, más que a todos sus hijos, porque le había tenido, en su vejez, porque José, ya es el último niño, el último bebé, el último hijo. Y por amar a su último hijo, le hizo, una ropa, de diversos colores, dice el verso 3. La segunda parte, la última parte, dice que, Israel, o Jacob, que amaba a su hijo, José, más que a todos sus hijos, porque la tuvo 12, y José, es el último, es el doceavo, y mira, por amor, por amor su hijo, este Jacob, o Israel, le hizo una ropa, de diversos colores. Entonces, cuatro, y viendo sus hermanos, que su padre, no amaba más, que a todos, que a todos sus hermanos, ahí viene el primero, haga notar mi hermano, hágame notar por favor, haga notar, el verso 4, aborrecian, aborrecianle, y no le podían hablar, pacíficamente, miren nada más, el verso 4, ahí salió la palabra, primera, aborreciendo, los 11 hermanos, contra uno, la pregunta mía, y usted, ¿cuántos, cuántos personajes, te andan aborreciendo? Si usted me contesta, que todavía ni uno, te falta mucho entonces, aquí hay una gran lección, si usted se da cuenta, aquí debemos de aprender algo, si usted se da cuenta, José, le aborrecen, por sus 11 hermanos, quiere decir, 11, contra uno, 11 contra uno, si nosotros, hoy día, no hemos podido, con uno, nos hace falta, bastante, mi querido hermano, querido hermana, por eso, te digo, hay que leer, releer, la palabra de Dios, por eso, cuántas veces he dicho, repetidas veces he dicho, a donde va la vista, de Pachito, también usted, ahí que vaya a la vista, léala, anótala, y para poder, releer el día de mañana, aquí encontramos, muy importante, 11 contra uno, entonces, sus 11 hermanos, contra uno, que es llamado José, aborrecianle, y no le podían hablar pacíficamente, quiere decir, día tras día, hablaban, pero en contra, totalmente, pero mira la actitud de José, no lo tomaba, en cuenta, si sus hermanos, los 11, los odiaban, que no les podían hablar pacíficamente, pero solito José, José, le hablaba, mira, que voz, le respondía a sus hermanos, debemos de tomar ejemplo, porque muchos dicen, por ahí, cuando le hablamos de Jesús, mira Jesús, ahí aprendamos de él, estuvo manso, como cordero, Jesucristo, así, ah, dicen muchos, ah, pero fue Jesús, nada más él, yo te puedo mencionar, más de uno, más de Jesús, aquí encontré, aquí encontramos otro, aparte, de lo que tuvimos, la semana pasada, aquí vamos a encontrar, otro personaje, si usted me dice, ah, pero solo José, solo dos, entonces, la semana pasada, y ahora, solo dos, ya te voy a encontrar, otro mi hermano, otro personaje, si usted dice, que solo estos personajes, que le estoy mencionando, porque yo creo, que ni siquiera, la abra la Biblia, pero si usted, empieza a abrir, vas a encontrar, muchos personajes, en la Biblia, por eso es el momento, por eso es el tiempo, abra, lea, busque más personajes, y solo vas a encontrar, por el momento, aquí su amigo, hermano, y servidor de ustedes, con esto, vamos a terminar, con dos personajes, vamos a hablar, uno a más, con dos, y de ahí hay más, yo te puedo contar otro, aquí me la tengo aquí, en la lista, otro, el de Esteban, un ejemplo, el de Esteban, como terminó, la vida de Esteban, y te tengo más, pero con solo dos, y ahí terminamos hoy día, la próxima, el jueves, Dios mediante, vamos a hablar, de otro mensaje, vamos a hablar, de otro mensaje, pero hay muchos personajes, en la Biblia, que de verdad, entonces, si, la pudieron, llevar, como, Dios la quiere, aquí estamos viendo, José, y sus once hermanos, aborreciendo en gran manera, y no le pueden hablar pacíficamente, cinco, y soñó, y soñó José, un sueño, aparte de que, ya estaban enojados, sus hermanos, soñó, soñó entonces, José, y le contó a sus hermanos, ellos vinieron, y aborrecen, y aborrecen más todavía, ay hermano, ahí está, otro, aparte de lo que, ya lo están aborreciendo, cuando le va contando el sueño, otro, más aborrecimiento, por sus propios hermanos, aborrecen, y ellos, y ellos, y ellos, vinieron, aborrecerle más todavía, el face, y él les dijo, oída, ahora, este sueño, que he soñado, no se enojen, a mí me da tristeza, de verdad, ¿qué haría usted, cuando alguien, usted me estoy refiriendo a ti, ¿qué haría usted, cuando alguien, se levanta, contra ti, estoy sin duda, que usted, primero se enoja, y la palabra de Dios, está clara, José, no se enoja, cuando lo vio, que sus hermanos, andaba, ya enojando más, él, José, está contando, porque, está diciendo, lo que es, nada de que invento, nada de que, solo para provocarle, sus hermanos, nada de eso, lo está contando, lo que es, ahora, usted, usted, me estoy refiriendo a ti, que me estás escuchando, si pudiéramos llevar, de acuerdo, como este muchacho, José, harías tú lo mismo, aquí nada, si alguien anda enojando, no lo tomas, no le hagas caso, tómalo por la adorable, como lo he repetidas veces, he dicho, perdónalo, no saben, lo que están haciendo, si lo hacen a propósito, diga, perdónalos, saben bien, lo que están haciendo, eso debemos, de tener a la mente, mi querido hermano, querido hermana, usted, me estoy refiriendo, quiero que la vivas igual, quiero que tú también, que no seas, candidato, al diabetes, yo también, mi querido hermano, querido hermana, te estoy diciendo, a ti, que me estás escuchando, no quiero, no quiero que seas, candidato, a acolitis, no quiero que seas, candidato, a gastritis, porque de verdad, aunque no me la creas, el que, el que echa la mano, el que echa la mano, de enojar, de ponerse triste, o de ponerse, ahora sí, la parte contraria, de la vida, él mismo, o ella misma, está provocando, su propia enfermedad, aunque no me la creas, si usted, la está viendo la Biblia, entonces, si usted la está leyendo, léala, reléala, si usted, todavía no lo ha vivido, si yo también, todavía no lo he vivido, es el momento, a partir de ahora, no hay que dejar, para el día de mañana, verso 7, y aquí, sigue contando, ya que estaba enojado, sus hermanos, y le sigue contando, no le importaba, si se enoje, es más sus hermanos, verso 7, y aquí, que, atábamos manojos, en medio del campo, y aquí, que mi manojo, se levantaba, y estaba derecho, y que vuestros manojos, estaban alrededor, y, se inclinaba, al mío, miren nada más, y este sueño, era real, pero los hermanos, 11 hermanos mayores, no lo entendían, él, era, él no estaba, o sea, diciendo el sueño, pero era, 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 era relacionado, con Dios, el sueño, cuando viene, de Dios, mi hermano, se tiene, que cumplir, y, aunque se enojen, los demás, pero mira, cómo es la conducta, de José, ocho, y respondiéndole, a sus hermanos, cuando le contó, el sueño, has de reinar, tú, sobre nosotros, o te has, de enseñar, sobre nosotros, otro, el verso, ocho, dicen, y le aborrecieron, aún más, a causa, de sus sueños, y de sus palabras, te das cuenta, cuántas veces, se aborreciéndole, empezó poquito, el aborrecimiento, hacia sus hermanos, entonces, el verso, cuatro, vimos, la primera, aborrecimiento, pequeña, el verso, cinco, más, se aborrecieron, a sus hermanos, a su hermano José, el verso, ocho, más, todavía, lo ha soportado, usted, de esta manera, eso, te estoy preguntando, a ti, mi hermano, mi hermana, autocalifícate, pregúntate, a ti mismo, has soportado, como José, has soportado, podríamos decir, ah, pero fue Jesús, cuando hablamos de Jesús, aquí no te estoy hablando, de Jesús, te estoy hablando, de José, mi hermano, aquí te estoy hablando, de José, mi hermana, no te estoy hablando, de Jesús, ya que Jesús, tienen, ahora sí, como responder, ah, pero fue Jesús, fue el hijo de Dios, nos equivocamos, porque nosotros, también somos, hijos de Dios, al querer hacerlo, sí se puede hacer, mi hermano, mi hermana, al querer hacer, sí se puede, el problema, es que ni siquiera, queremos echar la mano, para hacerlo, ya está anotando, desde luego, entonces, verso 9, y soñó, te das cuenta, y soñó, a un otro sueño, y contó, a sus hermanos, diciendo, y aquí, que he soñado, otro sueño, no que sus hermanos, y andaban enojados, sí, pero eso, qué tanto interés, qué interés, si se enojan, José, no lo tomaba, en cuenta, si se enojan, sus hermanos, va contando, otro sueño, y aquí, que he soñado, otro sueño, y aquí, que el sol, la luna, y once estrellas, inclinaban, hacia mí, ya no los hermanos, ya los padres, sol, representa, el papá, luna, la mamá, el verso 10, y contó, a su padre, y a sus hermanos, nuevamente, y su padre, le reprendió, y dijo, qué sueño, es este, que soñaste, hemos de venir, yo, y tu madre, y tus hermanos, a inclinarnos, hacia ti, a tierra, mira nada más, cómo le atinó, cómo le atinaron, pues, era lo cierto, aquí nada de mentiras, aquí era lo cierto, cómo lo adivinaron, once, te das cuenta, y sus hermanos, le tenían envidia, totalmente, le llevaban, pero al 100% de envidia, hasta, vamos a ver al rato, hasta dónde van a llegar, y sus hermanos, le tenían envidia, envidia al 100%, más su padre, paraba la consideración en ello, o sea, andaba pensando, por qué así sueña mi hijito, haré memoria, de sus prodigios, entonces, te das cuenta, desde el 4, se enojaron sus hermanos, el verso 5, se enoja más, el verso 8, más enojo, el verso 11, le llega, hasta la muerte, hasta la muerte, querían matar, puede seguir, puede seguir leyendo, y dijeron, este José, lo vamos a matar, eso dijeron, este Josécito, pobrecito, el último, el último de los, de los hijos, lo vamos a matar, y lo iban a matar, ¿te das cuenta? Entonces, si usted, se da cuenta, vaya viendo, hasta el verso, a ver, a ver, entonces, ahí, vamos después, vamos después, yo quisiera, iba a llover, pero, retrocedamos, porque vamos a hablar también, traduciendo, de sus prodigios, hasta aquí, vamos terminando, entonces, mis queridos hermanos, ya Dios, ya Dios, ya se dio usted cuenta, retrocedamos, entonces, nuevamente, 37, el orací, al verso 17, ¿te das cuenta, entonces, 37, Génesis, pues, sin duda, Génesis, 37, es la continuidad, de cómo, hasta, hasta dónde, llegaron, José, y sus 11, 11 hermanos, retrocedamos, ya nos ganó el tiempo, eso, pero eso no importa, lo que me interesa, es darte de saber esto, no podemos dejar a medias, no pude, ahora sí, continuar de más, solo por un, un personaje, le hablé hoy día, y ahí, ahí terminamos, tengo más personajes, que es mi hermano, pero, ya queda, ya en su parte, si usted quiere, seguir adelante, ver más personajes, desde luego, el verso 17, 37, 17, ya que, o sea, el padre de Jacob, de, 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 perdón, Jacob, con su hijo, José, y los 11 hermanos, estaban pastoreando, desde luego, y le dice a su hijito menor, y le dice, vaya a ver tus hermanos, que están pastoreando, los mandó, y como era muy obediente, José, eh, eh, sí, José, fue a buscar sus hermanos, andaba preguntando, ¿no vieron aquí pastoreando, este, unos, unos, mis hermanos míos? Andaba preguntando, desde luego, y le dijeron, ah, te, te refieres a, a los pastores, medio lo vimos, que se fueron para allá, dice que se fueron a Dotán, ah, gracias, me los voy a buscar, el verso 18, y como ellos vieron de lejos, los, los encontró sus hermanos, y los 11 hermanos, los vio de lejos, que, 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 y como ellos los vieron de lejos, antes que ven, viniera cerca, proyectaron contra él, para matarle, ah, ya se fue mejor, ¿verdad? Proyectaron para matarle, hasta donde llega la envidia, llegaron hasta matar, sus propios hermanos, dijeron el uno al otro, y aquí viene el soñador, ahora, venid, matémoslo, echemos en una cisterna, y van a matar, pero alguien dijo, que si, alguno de esos, que, este, que se llama Rubén, el verso 21, y que le iban a decir a sus padres, nuestros padres, padres, nos vamos a decir, que alguna mala bestia, la, la devoró, y veremos entonces, que sucedería con los sueños, pero, pero, oyó Rubén, librólo de sus manos, y dijo, no lo matemos, 22, y dijo, Rubén, no derramen sangre, no derramen sangre, echando en una cisterna, estoy de acuerdo, y lo hicieron así, libró, Rubén lo libró, a su hermano José, y sucedió, que el 23, y sucedió, que, cuando llegó José, sus hermanos, ellos hicieron desnudar, a José, su ropa, la de colores, lo tenía sobre sí, lo desnudaron, hasta donde llega, y si, si usted, le llega de esa forma, de esa manera, quiere usted, que haría usted, estoy sin duda, por no, eh, controlar nuestros medios, yo creo que nosotros, provocamos primero, la contienda, la ira, pero en cambio, José, mira hasta donde llegó, y tomaron, le dice el 24, echaron en la cisterna, más la cisterna, estaba vacía, desde luego, no había agua en ella, y sentaronse a comer pan, o sea, se empezaron a, a recosijarse, de burla pues a José, alzando los ojos, y miraron, aquí una compañía de ismalitas, que venía de Galán, y sus camellos, traían aromas, y bálsamos, y mira, iban, iban a llevarlo a Egipto, entonces Judá, dijo a sus hermanos, el 26, me estoy refiriendo, que provecho, si matemos a nuestro hermano, es mejor, 27, venid, y vendámosle, a los ismaelitas, lo vendieron pues, y no sea que nuestra mano, sea sobre él, a nuestro hermano, es nuestra carne, mejor vendámosla, del verbo vender, y así quedó el acuerdo, entre los 11, lo vendieron, el verso 28, y como pasaban los madianitas, dice, los mercaderes, sacaron a José, de la cisterna, y trajeron arriba, y vendieron, a los ismaelitas, por 20 piezas, de plata, te das cuenta, la vendieron, cuantos, ya sumó usted, ya notó usted, cuantos, primero los 4, 5 envidias, que tenían, hasta la muerte, lo desnudaron, lo hicieron sufrir, hasta sus padres, la ropa, la tañeron, mataron un cabrito, dice, ahí más abajo, 29, 30, mataron un cabrito, pusieron sobre la ropa, y le engañaron, a sus padres, el hijo suyo, el José, saber que le haya pasado, solamente, encontraron, encontramos, a su ropa, le engañaron, al padre, lo hicieron sufrir, hasta sus padres, bien, ya para terminar, si usted, te pasaría, te sucediera lo mismo, que haría usted, autoanalízate, que haría usted, el problema, mi hermano, el problema, es que nosotros, se ama el nerviosismo, por eso, te pega, te da, hasta el diabetes, nos da, hasta, este, calambre, reúmas, dolor de cabeza, dolor de hueso, no te das cuenta, que usted, es el promotor, del problema, también, pero, si usted, te ayudaría, si usted mismo, te ayudas, entonces, te ayudas, de este problema, no, no te enfermarías, si quizás, el problema, la enfermedad, este, llega, pero, no, no es igual, que usted, la provoque, ya para terminar, Génesis, cincuenta, verso veinte, y aquí terminamos, cincuenta, veinte, la reacción, de José, a ver, que dijo José, el maltratado, el, el criticado, el envidiado, el que fue vendido, por veinte piezas, de plata, verso veinte, esto es la voz, de José, el más menor, el que fue vendido, dice, hermanos míos, se refiere a los once, vosotros, pensasteis mal, sobre mí, se equivocaron, por eso, yo no me enojé, por eso, yo sabía, que Dios, me estaba introduciendo, a Egipto, ustedes pensador, pensaron mal, pero Dios, me encaminó a bien, ahora tome nota, nota, si usted, alguien, te da maldición, no lo tomes a maldición, mi hermano, te está dando bendición, el problema, que usted también, me está echando la mano, para maldición, yo te digo, también mi propia persona, le digo, le digo también, mi propia persona, como Pachito, no lo voy a tomar, como maldición, lo voy a tomar, como bendición, Dios sabe, por qué suceden las cosas, pero no se enojes, usted fue mi hermano, mi hermana, no se enoje, tome a bendición, la maldición, el problema, es que nosotros, también la provocamos, date cuenta, cómo hizo José, ustedes pensaron, mal sobre mí, pero Dios, me encaminó a bien, para, para hacer, lo que vemos hoy, para mantener, en vida, a mucho pueblo, y usted, que haría, cuando, te toca, este tipo, de suerte, tómalo, al lado amable, perdona a tus enemigos, esto, te digo hermano, no solamente, ellos, les sucedió esto, lo bueno, también, a ti, te lo va, te va a suceder, pero depende de usted, pero si lo toma, a mal, si lo toma, a pecho, como dicen por ahí, te va a pasar, lo peor también, ojalá, que te haya servido, ojalá, que me la compartes, yo te digo, mi hermano, mi hermana, que no compartes, cosas que no valga la pena, la palabra de Dios, este si te digo, compártala, este si te digo, compártala, mándala, aquellos también, que están sufriendo, pero empieza a vivir, usted mismo, primero, ojalá, que te haya servido, en algo, hasta aquí, hemos terminado, cerremos entonces, con brochedero, este mensaje, con una oración, inclina el rojo, construyéramos, mi hermana, o ponte cajual, 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 cutic Dios, ya calbot, cuticolabal, porque se mira, a la casa, cuticolabal, las cajas, cuticolabal, las cajas, cuticolabal, las cajas, cuticolabal, ojalá, de costumbres, copoje, y jeje, copo, cajual, ojalá, netas, chiquil, la bala, la bala, mis nave, pero, mi, mux, pas, con cuticolabal, cuncha, la bala, netas, bendiciones, osc, tics, te pitchis, bendiciones, prove show, en cambio, en discouraged, cajas, mal Paz, a la cabo, platicolabal, Hval, amen. Amén. Gracias por ver el video